Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa en Scratch que haga el producto de dos fracciones. Es muy simple, pero a mí me vale para empezar a entender lo que es un diagrama de flujo. Una vez que está el diagrama de flujo hecho y que has pensado el problema, pasarlo a un lenguaje es automático. ¿Qué ha pasado? Hay veces que falla internet por lo que sea, no pasa nada. Eventos, al hacer clic en... Esto es un poco rollo porque he creado seis variables. Seis, no una ni dos ni tres. Número uno, numerador uno, numerador dos, denominador uno, denominador dos, numerador resultado uno y numerador resultado dos. Siempre gastas menos tiempo sentándote a pensar que empezando a hacer las cosas del tirón. Hacedme caso. Y ahora, uy, qué rollo esto... A ver si nos da tiempo. Sensores, preguntar, numerador uno y control, no, variable, dara. Ahora, si no os da tiempo tenéis el vídeo, ¿vale? Yo lo voy a seguir haciendo rápido. Si no os da tiempo lo podéis dejar, lo podéis guardar y seguir en casa. Ahora, para un momento. Para un momento y mirarme. El que haga esto cuatro veces me lo como con papa. Por favor, le dais al botón derecho. Duplicar, duplicar, dos, duplicar, tres, duplicar, cuatro. Se puede hacer más rápido. ¿Vale? Hacerme el favor. Denominador uno, denominador uno. Numerador dos, numerador dos y denominador dos, denominador dos. Copiar y pegar es eso, copiarse. ¿Quién os dejaría copiar en un examen? Nadie. Yo sí. De hecho, hay que copiar. ¿Vale? Lo voy a terminar para que podáis copiar. ¿Vale? No hacedme caso. Ahora lo vais mirando. A ver, no hacedme caso. Venga, hay que calcular el variable. Dar a numerador resultado, el producto de Jesús. Abrígate el jueves. Que vaya a salir. Sería numerador uno por numerador dos. Y esto también lo puedo copiar. Y denominador resultado sería. Vaya, la he liado. Hay que crear una variable que no he puesto numerador resultado. No, es den resultado. Y nun resultado. Y he puesto nun resultado uno. Mal. ¿Por qué? Porque estoy pensando en otra cosa. Ahora, numerador resultado y denominador resultado. Pues, numerador resultado es. A ver, puedo borrar la variable. Sería numerador uno por numerador dos. Denominador resultado es. Denominador uno por denominador dos. Y me queda escribirlo. Decir. Ojo. Aquí hay que poner una unión porque tiene que decir tres cosas. Eso está muy feo, pero bueno. Unir, unir. Y hay que decir. Numerador resultado. Dividido. Denominador resultado. Lo voy a poner ahora mismo. Todo esto en la plataforma, ¿vale? Esto funciona. Voy a parar el vídeo aquí porque yo sé que funciona.